Quisiera no amarte mujer Pero todo intenta invocarte otra vez Pensé que estarías rayándome la vida Aunque a veces escapas de mi mente En mi corazón estás presente Indefinidamente rayando mi suerte Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Yo ya no quiero verte Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Definitivamente Ven y borra lo que hiciste Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Yo ya no quiero verte Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Definitivamente Ven y borra lo que hiciste aquí ¡Vamos! 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 Vuelve, borrame esto para siempre Pero de carácter urgente Mi corazón ya está bendiciente Vuelve, borrame esto para siempre Pero de carácter urgente Mi corazón ya está deficiente Vuelve, ven y cálmame este lío No sé qué hiciste conmigo Vuelve y borrame este dolor que me tiene Vuelve, pero de carácter urgente Pero luego puedes marchar Ya no te quiero conmigo Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses definitivamente No, 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 no Paolo Plaza Diego Galera